Bueno, vamos a pedir un aplauso fuerte para uno de los grandes artistas de nuestro país. Ellos son hermanos, los hermanos Salazar, como saben ustedes, sus hermanas son las Azúcar Moreno en su día y ahora Toni por un lado y Encarna por otro, que no sé todavía en qué quedó la cosa desde que vinieron. Bueno, ellos han seguido actuando durante todos estos años, décadas actuando, y aunque la cosa está muy mala, ellos se las han arreglado para sacar un nuevo disco que hoy presentan aquí. Los Chunguitos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se esperaba por el otro? Hola, gota. ¿Centaron? ¿Pero cómo no vamos a bailar si nos trae esto a invitar? ¿Cómo no se va a bailar con los Chunguitos? Claro que sí. Claro que sí, claro. Que baile la gente, que baile. Bueno, a ver, los Chunguitos llevan, como digo, más de 40 años de rumba a sus espaldas y ahora, tras seis años, ¿no? Seis años. Seis años. Sin publicar, regresan de nuevo con un disco que se llama Se Escapa. Los reyes de la rumba visitan qué tiempo tan feliz. Esta tarde, los Chunguitos rompen seis años de silencio musical para presentar en nuestro programa su nuevo disco, Se Escapa. Los hermanos Salazar vuelven con diez temas inéditos y una imagen totalmente renovada. Con cerca de 40 años de profesión, más de 30 álbumes en el mercado y alrededor de 15 millones de discos vendidos, los Chunguitos forman parte de la historia musical de nuestro país. Esta tarde vuelve el grupo más emblemático de la rumba en España. La voz de la calle, las letras comprometidas, el regreso de los Chunguitos, hoy en qué tiempo tan feliz. Bueno, seis años de silencio, de silencio discográfico, nada más. En unos momentos que no es nada fácil conseguir sacar al mercado un disco, ¿no? Porque está, como está, los discos están muy mal, pero aparte de eso, nos apetecía descansar unos años, porque tenemos 40 discos grabados, son muchos discos, digo, vamos a dejar una pausa. Hay que dejar algún... Y hace ya, cuando hagamos un disco, que hagamos un disco ya, que reviente. Si no, no grabo más. Y como reventáis siempre habéis dicho, vamos a dejar un poquito para que vendan otro. Claro, y aparte hemos hecho un disco que de verdad, tenemos 40 discos, pues no digo el mejor, pero no digo el mejor, pero es uno de los que destaca. ¿Por? Porque este disco lleva de todo, lleva salsa, lleva flamenquito, lleva unos tangos flamencos muy bonitos, y lleva de todo, vamos. ¿De quién son las canciones estas inéditas? ¿Vuestras? ¿Vuestras? Como siempre. Pues estamos los dos. Ajá. Por lo menos nos lo llevamos los dos, nos lo llevamos. Claro. La gente cuando habla de chunguitos tiene la idea de tres. Bueno, fuimos tres, pero ahora somos dos. Pero vosotros no habéis vuelto a ser tres, porque a veces... No, no, has dicho algo, yo somos dos. Pero en este disco tenéis algo que no hayamos visto de vosotros, o sea, algo inédito, el que no tenga los demás, el que es. Las canciones. Las canciones que son distintas. ¿Y las letras? Nuestras también son letras. No, digo que qué dicen las letras en este momento. Las canciones hablan de amor. De amor, sobre todo amor, y lo que pasa en la vida real, es que nosotros siempre cantamos la verdad, lo que le pasa a cualquier persona. Hay mucha gente que se han casado con nuestras canciones, han enamorado. De verdad que sí. Qué bonito. Yo he estado viendo un poco de vuestra biografía, ahora que hablamos antes de la crisis, que decía Teresa, qué difícil es sacar un disco. Difícil es cuando vosotros os venís a Madrid, os metéis en una chabola de dos mil pesetas. En el puente de Vallecas. En el puente de Vallecas. Y os ibais en un taxi que creo que entraba el agua cuando yo digo. Sí, en la chabola. Eso sí era difícil. Es la chabola. Íbamos por las calles a pasar platillos para cantar y pasar a Dios para poder comer. Y hemos pasado mucha hambre y mucha fatiga. Y además eso ha marcado vuestra vida también porque ya vuestro padre lo tuvo muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y vosotros cantabais también por la calle, por lo que os daban. Claro, pasando el platillo, pasando el platillo, íbamos con nuestro padre que para descanse, pasando el platillo por la plaza Santana, por la calle Chegaray. Es una verdad, sí. Que el que no me daba dinero, lo daba. Le pegaba una patada, ¿eh? Uy, sí. Que tenemos que comer y que se llaman chunguitos. Por algo son los chunguitos. Ya, son los buenecitos. Claro. Qué mérito tan grande. Son los chunguitos buenos. Chunguitos buenos. Qué mérito tan grande haber llegado tan alto. Porque seguramente en el mundo de la música son de los artistas que más llevan durando, ¿no? 40 años ya y sin ceder en el éxito. Siempre han estado ahí presentes. Y yo creo que en estos años es raro el año que no nos hayamos encontrado en un plato de televisión. ¿Verdad? Muchos años, ¿verdad? Eso. Y nos hemos recorrido toda la cadena. Y que sea muchos años más, que nos veamos. Ayuso, que me escuchen. Sí, yo me diré una cosa. A noche estuvimos por Mala cantando. Anoche. Ah, bueno, he visto que vais de fira. Que vais de fira también, ¿no? A Cáceres, Madroñera el 2 de febrero. Sí, bueno. El 3 a Montermoso también en Cáceres. Y luego a Granada. Anoche estuvimos en un pueblo de Mala. Al 28 de febrero es el día de Andalucía. Claro. Y vais a cantar a Granada. Sí. Ah, muy bien. Estuvimos anoche y vamos, que fue un éxito. Os voy a poner lo que el día que vino no hace mucho vuestra hermana en carne dijo de vosotros. Hombre, para ella. ¿Cuántos hermanos erais? Nueve. Nueve hermanos. Nueve hermanos. Yo recuerdo a mi madre y a mi padre, María Teresa, que se cogían la guitarra. Y entonces yo recuerdo que ellos se iban por la noche a los sitios donde se, a los colmao flamenco y a todo esto. Y traían, en aquel tiempo se les decía a los señoritos que buscaban juerga flamenca, fiesta flamenca. Y los traían a casa. Nosotras nos levantábamos a todos. Mis padres venían y decían, levanta a los niños que hay fiesta. Y teníamos que levantarnos todos los niños que éramos pequeños. Para tocar las palmas, para salir dándonos pasitos, para hacer la juerga flamenca. Y de esa manera nos buscábamos la vida nosotros. Y así os buscabais la vida. Sí. La luna me embrujó y me llevó hasta ti, veneno del amor que yo feliz bebí. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me sumó dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con cuento la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llanto y oscura pasión. Y ahora cada vez que de mi lado te vas, siento el dolor crecer más y más. Tus ojos bandidos robaron con cuento la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llanto y oscura pasión. Así que abrázame con furia de huracán, que el fuego de tu amor sea como un volcán. Y luego bésame, atrápame en tu red y al fin tus labios calmen mi sed. Tus ojos bandidos robaron con cuento la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llanto y oscura pasión. Un recuerdo para la familia. Un recuerdo para la familia. Bien, bien, luego nos la devuelve, por favor. Claro. Qué hermanas tenéis. Pues sí, las cosas son dos soles. Guapas, artistas. Mira, voy a hacer una cosa. Es que yo creo que muy pronto vamos a grabar un disco, los chunguitos azúcar moreno. Ah, qué bien. Eso es una gran noticia. De verdad tengo en mi cabeza que lo vamos a hacer. Nunca lo hemos hecho, pero bueno, lo tenemos a la mente. Es una idea fantástica. Es más, yo haría, podrías hacer un grupo, como ellas están, que se acercan, que no se acercan.